Chicos Eso, eso, eso ¡Woo! ¡Woo! ¡Hey! ¿Por qué me quedas del plato? ¡Yo te acompaño, yo te acompaño! ¡Woo! ¡Eso! ¡Uérete a la banda! ¡Uérete a la banda! ¡Woo! ¡The Babys Bros! ¡Eso, eso, eso! Ok, ya me canse, ya se canso mi mano, lo siento, ya lo pongo así ¡Así ya, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Eso! ¡Vámonos, vámonos! ¡Eeeh! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Tamo! ¡Ay, detente, detente! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¿Saben qué canción les voy a tocar? ¿Qué cosa? ¿Qué canción? ¡Ya llegó! ¡Morita! ¡Morita está aquí! ¡Con un ovito para ti! ¡Ya, basta! ¡No! 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 666 likes Alas, el numero del diablo 666 likes chicos, para mas video Comenzan sin dejar tu like y suscribanse La palabra del día de hoy es Inodoros Si ponen inodoros, les estaré dando Inodoros, inodoros Quita tu alza No, no, no A ti lo voy a hacer por culpa del alde A ti lo voy a hacer por culpa del alde Mejor, mejor Corre, corre, corre Que se estas comiendo Se esta comiendo todo Te vas a morir Alde, te vas a morir No, no me voy a morir Que pasa, que pasa Tu y yo tenemos algo pendiente Estoy temblando, estoy temblando Escucheme, tenemos que ir a poner el wifi Corre, corre, corre Voy, voy Tengo sed, tengo sed Ahí te quedas bro Te quedas para hacer tanto ejercicio bro Donde es, donde, donde es mora Donde es Sí, sígueme, sígueme al de Venganme acá Sígueme, sígueme, sígueme Voy, voy, voy Aquí Aquí se pone el wifi Mira A ver, a ver, a ver A ver Sí, yo me cansé Mira Yo también, yo también Este perro que es Ah, mira Te puedes subir a él Sí, sí, pero cuidado que se come todo No, te comiste el iPad No No puede ser ¿Dónde están? Estamos arriba Se come todo ¿Por qué no se come el sillón? Se puede comer, come bien Vas a ver que no se come ¿A bien? Yo me puedo comer Ten cuidado en lo que se pueda comer Wow Mira, a ver Wow Pero mira Pero no te acercas el iPad Y acá sube Y acá sube el perrito Y acá sube el perrito Eso ¡Eso! ¡Eso! Alde, te reporto por cubrirte el iPad ¡Oh, no! ¡Guau! Alde, alejate ¿Por qué? ¿Por qué quiero comprar algo en el iPad? ¡Y tú tú! ¡Ah, ya no puedes! ¡Ya no puedes! ¡Alde, Alde, tu mano! ¡Ya no sé, hermano! ¡No! ¡Elaski Baby! ¡Elaski Baby! ¡¿Por qué tanto popó? ¡El perro! ¡El Alde! ¡El Alde se ha poposeado! ¡No! ¡Es el perro! ¡El Alde, fuiste tú! ¡Yo te vi! ¡Yo te vi! ¡Cuánta popó! ¡Tapo poposeado! ¡Tapo poposeado! ¡Ay, no! ¡Ya! Tienes que limpiar, Alde ¡Limpia, por favor! ¡No, amigo! ¡Yo me voy a la casa! ¡De hecho, adiós! ¿Por qué? ¿Qué está pasando aquí? ¡Quiero comprar algo! ¡Miren! ¡A ver, a ver! ¿Qué vas a comprar? ¡Esto! ¡Miren eso! ¡Madafucka! ¡Y! ¡Y! ¿Qué más les puedo comprar? ¡No sé qué es esto! ¡No hay TNT ya para comprar! ¡Dice que te muevas! ¡Pedito dice que te muevas! ¡Ya está! ¡Venga! ¡Síganme, síganme, síganme! ¡Al de tu brazo, al de tu brazo! ¡No, ese es tuyo, ese es tuyo! ¡Te sigo, te sigo! ¡Síganme, síganme! ¡Miren lo que llegó! ¡Miren lo que llegó! ¡Ahhh, no! ¡Qué es eso! ¡No! ¡Todo se lo coge el perro! ¡Pero! ¡A ver, a ver! ¡Deja el perro en paz! ¡Adiós! 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 ¡No puede ser! ¡Tengo una bolsa en la cabeza! ¡No, Alde! ¡Quítatelo! ¡La contaminación, amigo! ¡Sácatelo! ¡Sácatelo! ¡Pero deja el perro en paz! ¡No! ¡Ok, ok! ¡Me bajo, me bajo, me bajo! ¡Ya no me grites! ¡Se va a morir! ¡Se va a morir! ¡Ayúdalo! ¡Ayúdale! ¡No! ¡Adiós! 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 ¡No te preocupes! ¡Te voy a ayudar! ¡Porque el otro no puede! ¡Hola! ¡Yo te ayudo! ¡Yo te ayudo! ¡¿Qué tal como tú? ¡Hola! ¡Mola! ¡Tú tranquilo! ¡Ya viene! ¡No! ¡Tú atravese! ¡No! ¡Ya lo ayudo! ¡Ya lo ayudo! ¡Ya lo ayudo! ¡Yo! ¡Ya llega! ¡Pero! ¡Pero! voy a desaparecer no sube la caja adiós corre corre comete acércate acércate no lo dejes ir eso fue baby alde reviviste acá estoy amigos sigues ahogándote ya eres un ser nuevo un ser de luz un ser de luz donde donde están yo estoy en la casa donde estas tu que pasa bro mira toma esto como regalo que? que hiciste? aqui a frente tuya no me ves no me ves o no no te veo como? pero como no murio acá estoy donde estas? que es esto de aqui? como no me ven? no te veo que no te veo como te voy a seguir? vejan a la cocina ¡Corran! ¡Corran! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Perece! 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 ¡No! ¡A la cocina! ¡Rápido! ¡Vení! ¿Dónde está eso? La cocina, acá la puerta ¿Dónde está abriéndose? Ahí está, venga, a la derecha hay otra puerta Creo que necesito ayuda de ustedes, ¿eh? ¡Ahí no! ¡Esa puerta no! ¡La de atrás salte! ¡Esa! ¡Ah! ¡Esa! ¡Ay! ¡No te veo! ¡No! ¡No! Yo sé que no me ves, pero acá está el lindodoro Ahora, ahí, métete, métete el lindodoro A ver, voy a meter, voy a meter el lindodoro A ver, a ver No sé dónde estoy O sea, ese fue el otro muchacho Ya ¡Pero qué hago! ¡Al lindodoro, adentro! A ver, ¿qué hay aquí? ¿Qué pasa? Pero métete adentro, métete adentro ¡No! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Mora! ¡Oh la puerta! ¡No! ¡Mora! ¿Qué hiciste? ¿Qué pasó? ¡Nos ojamos! ¡Nos ojamos! ¡Nos ojamos! ¡Nos ojamos! ¿Qué has hecho? ¡Nos ojamos! ¡Nos ojamos! ¡Nos ojamos! ¡Nos ojamos! ¡Hay que celebrar!